Los accesorios están en algunos casos consiguiendo robarle protagonismo al principal actor del Mobile World Congress, el smartphone, y no es para menos, hay propuestas muy interesantes. Samsung Gear 360 es una de ellas, la cámara con la que el fabricante coreano, al igual que otros, quiere que seas capaz de grabar vídeos 360 grados, para que luego puedas disfrutarlos bien en tu casco de realidad virtual o a través de tu navegador. Sí, es un producto pensado, para que crees tu propia realidad virtual. Equipado con dos cámaras, podemos crear vídeos 360 grados, con una resolución de 3840 x 1900 píxeles, o bien, fotografías de hasta 30 megapíxeles. Todo con una gran sencillez, no solo por el proceso de grabación, sino también por el decreación y posterior paso al smartphone, o bien, compartirlo en redes sociales para su consumo. Con 150 gramos de peso, lentes de luminosidad f2.0 y 15 megapíxeles de resolución por sensor, puede que estemos ante uno de esos productos que todos querremos tener. Un dispositivo atractivo en diseño, con una muy buena fabricación, con una pantalla en la parte superior para ver más información y otra serie de detalles que lo hacen realmente bastante interesante. Tanto que nosotros ya estamos deseando poder analizarlo a fondo para mostraros con detalle que es todo lo que tiene que ofrecer esta nueva Samsung Gear 360. ¡Gracias!